Este no es el año de la pandemia, es el año de dar gracias. Este año le apostamos a la gratitud para que se nos abrieran muchas fuerzas. Conocimos las angustias, la pobreza, la soledad de muchas personas, la infinita vulnerabilidad de la especie humana y el balance para nosotros como seres privilegiados es que con lo poco o con lo mucho, todo lo tenemos. Este año agradecemos por contar con la bendición de tener una hermosa familia, la cual nos hemos dado la oportunidad de reconocernos y reencontrarnos como padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Agradecemos tener un empleo, permanecer en él. Agradecemos todas las cosas buenas que nos dio la Universidad Cooperativa de Colombia durante este tiempo de pandemia. Agradecemos pertenecer al mejor equipo de trabajo del mundo. Agradecemos tener una buena salud y la de nuestros seres queridos. El 2020 fue un año de muchos aprendizajes y experiencias que nos llevan a construir la mejor versión de nosotros mismos, nuestra esencia. Y en él tuvimos muchos aprendizajes por los cuales también damos gracias. Nos enseñó a reinventarnos, a continuar, pese a todas las dificultades y problemas que se presentaron para los cuales no estábamos preparados. Aprendimos el valor de las pequeñas cosas, de tener la llamada o el mensaje de un amigo, la sonrisa de nuestra familia, el no necesitar muchas cosas para vivir bien. Ha sido una grandiosa oportunidad para aprender a disfrutar del tiempo. El 2020 nos enseñó que la vida es una, que mañana no sabemos qué pasará ni con nosotros ni con los nuestros, que hay que vivir un día a la vez, para sobrevivir a todo lo que está pasando y falta por pasar. Que los amigos están donde menos lo piensas, pero aportan mucho y son nuestro soporte cuando flaqueamos. Que definitivamente somos afortunados, muy afortunados, aunque en ocasiones no entendimos lo que vivimos. Nos hizo conscientes de que somos frágiles, pero que tenemos la fuerza para adaptarnos, que somos parte de la solución. Aprendimos a valorarlo siempre, a disfrutar el día a día. Aprendimos que nada es bueno o es malo, simplemente es. Pero nosotros podemos hacer la diferencia. Y ante las circunstancias, seguimos aprendiendo que en medio de la crisis, nosotros somos bastiones y puertos seguros para otros, que aún, en medio de nuestra infinita vulnerabilidad, están más expuestos que nosotros mismos. 2020, un año de aprendizaje y gratitud, gracias Universidad Cooperativa de Colombia, región de aprendizaje noroccidente.